Desde 2M Group te pedimos que aguantes en casa, que tengas paciencia y seas un ejemplo para los demás. Porque pronto volveremos a bailar juntos. Noventeros, Bachata, Groove, Radical, Tecno House Festival, Técnica, Lo que me sale del pen, Friends, Attica, Diez años de música. Las mejores fiestas te esperan. Pronto recordaremos esto como un mal sueño. Pero mientras, desde casa, os deseamos lo mejor.